Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Fuimos a un festival del globo Un concierto de Alexintec Pero primero hicimos una parada técnica En unos camariscos ¿Qué rayos dijo? Un besito Como 500 pesos por 2 minutos Puta, que ofertón Buenas noches Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de ayer amigos, déjenme les cuento Fuimos a un festival del globo El primer festival del globo Que se hace aquí En Hermosillo, Sonora Donde yo vivo toda mi vida No lo sé, tú dime Pero el punto es que fuimos a este evento Donde estuvo también un concierto de Alexintec Y por ahí fuimos también a comer El punto es que yo grabé Esto mismo que ustedes están viendo Yo lo grabé Pero no sé Bueno, lo grabé entre comíes Pero no lo grabé realmente Entonces, al momento de editar Nos dimos cuenta que faltaba este pedazo Así que les cuento Vamos a ir a ese festival del globo El cual se puso bastante bien Bastante bien Juzguen ustedes mismos El concierto estuvo bastante bueno Pero primero Hicimos una parada técnica En unos camariscos ¿Qué rayos dijo? Bastante, bastante buenos Así que Los dejo con los clips de ayer Disfruten el video Y saluditos Por cierto Ayer me dijo Pues aquí Aquí donde yo vivo Es la primera vez que se hace ¿Ok? Así que Disfrútenlo Si ya lo vieron O si ven algo parecido Pues Pues ni modo La primera vez que se hace aquí en el museo Y por eso es especial para nosotros Y por eso Había Tanta 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 gente Así que Vean luego Ustedes mismos Ya no vamos aquí en los mariscos Ya hemos venido para acá anteriormente Corte mi chavo Córtalo Córtalo ya Bueno ya no vamos acá en los mariscos Ya hemos venido anteriormente para acá De hecho Estuvimos grabando algunas historias aquí Comenten si quieren que hagamos un video específicamente de este lugar Que la verdad está muy muy bueno Y muy Dentro del fallecio Pues ahorita vamos a ver lo que Van a Lo que nos pedimos Van a crecer Bastante Bastante bueno Para los amantes del Marisco fallece Eso es algo padre A ver pues ya llegó nuestra comida Vean nada más lo que nos vamos a comer Probesito Y vamos a ver si vamos a comer Bienvenidos de comida ah si vamos a hacer una escala, esta es el estético se le regalé el judi ah todo bien, mucho, gracias we amigos pues acá cuando íbamos saliendo nos regalaron una salita aquí de maíz jose judi gracias, gracias ellos sigan sus redes sociales, ellos se han dejado su instagram saluditos, muchas gracias ah mira que aquí veo los drones i will ahi está, ahí sí, no ves acá la mina, tú y ahí El río ya llegamos, no hay mucha gente, vean nada más, ya voy a entrar todo más, vamos a sacar la miniatura, a ver qué tanto se puede ver. No hay cuatro, ya que voy a entrar. ¡Suscríbete! 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 Amigos ya llegamos de aquí, neta hay un chingo, un chingo de gente Mirá, les presento a mi hermana ¿Eh? Mucha gente no sabe pero tengo una hermana de eso Dicen que es normal pero quién sabe Pero bueno Aquí andamos amigos Miren por allá están los globos Todavía no los elevan Estamos esperando a ver si los elevan Y pues aquí vamos a andar Neta hay un chingo, un chingo de gente Un chingo, un chingo, neta neta Pero bueno, aquí andamos Y ando grabando lo que puedo Hasta donde puedo Jaja Vuelvemos aquí a live Hola amigos En lo que pues Hacen el vuelo de los globos Lobos Ahí va a llegar coches aquí por ejemplo Bueno vamos a ver Que es lo que venden por acá Mira, mira Por acá venden raspados y espinadas Ya esta los elevan Mira Ya esta los globos Ya 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, aquí para todo hay fila, o sea, mis papás tienen aquí como, no sé, como 15 minutos, y apenas van a llegar, o sea, y luego por allá, hace rato, bueno, ahorita fui a grabarles un poquito por allá, las colguitas de Nasa tienen un filón enorme, o sea, no manches, qué pedo, está todo hermoso, así, ok, pero bueno, ay, güey, ay, güey, ay, güey, aquí vamos a andar, amigos, a ver qué, que son, la neta, el subirse al globo, si sale algo cariñoso para lo que es, ya estuve arruinando, y son como 500 pesos por 2 minutos, ¡Puta, qué ofertón! Entonces, pues no, no vale la pena realmente, entonces, pues vamos a verlos desde aquí abajo, vamos a ver el espectáculo, y, pues a ver, ahorita continuamos, vean, a ver, vean, amigos, aquí justo, justo donde, donde estoy enseguida, déjenme ver qué es, es como una sala de juego, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Ok, a lo que veo, amigos, es como una atracción de realidad virtual, no sé, nunca había visto algo así en mi vida, que, pero, quién sabe, ¿verdad? Ahí está la señora, al menos que ella se vea en el video, ya salió señora, ya salió en el video, Buenas noches, Buenas noches, Oigan, amigos, y entre otras cosas, por acá, me dijeron, me vengo rápido, porque se me fue el hoyo, vean, acá está como un lugar para tomar, no había visto, la verdad, yo venía a grabar y hice otra cosa, pero vean, acá está como que la gente tomando, es otro tipo de convivencia, un poquito menos, menos familia, pero igual hay mucha gente, hay mucha, mucha gente, amigos, bastante, bastante gente, vean, por allá se ve el show de los globos, bastante, bastante bueno, y por acá, amigos, está el estadio, el estadio Sonora, comenten si quieren que hagamos un video por acá, está por el estadio grabando, pues un poquito el ambiente que la verdad, te pone algo bien, algo bello, pero bueno, aquí vamos a seguir dando la vuelta, por allá veo que hay comida y así, bueno, si hay comida, entonces a ver si nos echamos un taco, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amigos, conseguimos un lugar bueno para grabar, así les puedo hacer unas comitas bonitas. ¡Gracias por ver! 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 Pronto vendremos a grabar algunos videitos por acá. Estaría bastante bien. Y acá amigos es donde se va a presentar Alex Pinter. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Hace poquito conocí a una chica que se llama Llenita el Rojo ella es de Barcelona, de España ¡Gracias! 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 Un serenato muy especial porque es con el piano a ver no hay serenatos con piano casi siempre se ha hecho un terracol y maniancha ¡Pero esta! ¡Gracias! 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 Amigos! ¡Seguéramos! Amigos, este concierto sigue pero nosotros nos vamos a retirar porque como ven hay muchísima, muchísima gente entonces va a estar muy difícil salir de aquí si nos esperamos hasta el final del concierto entonces nosotros vamos a retirarnos de ahí y les deseo agradecer por ver todo el video si les gustó dejen su comentario y si les gustaría pues un video aquí en el Estadio Sonora comenten, venimos a un partido de béisbol, grabamos un poquito, entrevistamos personas y pues nos divertimos un tanto, así que gracias a todos por haber visto el video recuerden seguirme en todas mis redes sociales, me pueden encontrar igual en todas y cada una, facebook, youtube, instagram, tiktok, de todas mis redes sociales así que gracias a todos, nos vemos en un próximo video y ya saben vivir una vida sin limitaciones nos vemos, bye bye ponle lo divertido, es puro tomate ya ves ya ves, si sabías cual era, nomás te estaba haciendo wey así, nos vemos, hablando en un próximo video